Soy Blancanieves, hay un musical, pero... ¿Y quieres ser actriz? Porque es que yo te veo bastante caderona como para ser actriz. ¿Tú estarías dispuesta a hacer dieta, Sheldry? ¿Por qué es que te veo gorda? Esta niña no es actriz. Yo voy a seguir viendo extras todo el día aquí en TVN. O sea, vengo de Los Ángeles a esto. O sea, quiero ver a alguien, a un actor, a alguien que sirva. ¿Dónde está la muchacha que pedí de Buenos Días que se llama Pérez Meana? Por Dios, y gorda. O sea, usted vino a hacer casting, ¿no? Usted quiere ser actriz. Sí, voy y no necesitas extras y estoy gorda, no importa. No es necesario esto, en verdad. No, claro que es necesario. Yo le agradezco. Si usted vino al casting, usted es una mujer seria, ¿verdad? Asuma su responsabilidad y póngase ahí que vamos a hacer el casting. No, en verdad, yo no tengo que aguantarme que me hablen así, entonces... ¿Así cómo? Pero venga, hágame el favor. Te estábamos bromeando, mamá. No estás gorda, eres precioso, imagínate tú. ¿Qué más quisiera hubo? Te quiero matar. Ahora sí vamos con el casting. El día, ¿verdad? Mi punto débil. ¿Cuál es tu punto débil? Venga, venga. Bellísima. Todo empezó porque yo hice un reel para una telenovela que se llama Pobre Diablo, que al final, pues no se llevó a cabo. Escogieron la meeting pa' itia y también hizo casting y me llamó. Bueno, cuando me contó, le dije que, bueno, principalmente que se preparara, porque sé que dentro del elenco hay gente muy bien preparada que ha estudiado y, bueno, ella a su corta edad se ha enfocado en otras cosas y no tanto en la actuación. Entonces, bueno, este proyecto sí merece mucha más atención en esa parte profesional. Entonces, bueno, les recomendé que tomara cursos y que se preparara muy bien para hacer un súper trabajo. El primero estuvo más o menos, fue un poco incómodo porque me hicieron una broma. El segundo, pues ya fue más serio, fue para un papel que se llama Verónica. No, 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 señorita, discúlpeme. Yo era una mujer bonita, atractiva. Cualquier hombre se moriría por estar contigo. Bueno, cualquier hombre de tu nivel. Muy bien. Pero luego decidieron hacerme una audición para el papel de ser médico. Yo creo que me fue bien. Digo, para tener casi una experiencia nula en actuación, creo que surgió bastante bien y, bueno, hice las veces que fuese suficiente. Me gustó, me gustó el papel. Creo que puede ir bastante de acuerdo conmigo. Y, bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Esto fue de la nada. Avisaron apenas ayer de este casting hoy. Ni pensé, mi vida se me pasó, cursar, se me cruzó por la cabeza estar en una meta impaitilla. Pero creo que es un nuevo reto y puede ser una experiencia bastante interesante. Bueno, bueno, bueno. Ya fue suficiente para... Pero, ¿estás clarito por qué no? Ajá, porque... ¿Vas por la chala? Bueno, sí, pero por la... Sí, sí, sí. Dale, dale. Sí, ya, 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 ya. Que no... Sí, ya, 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 ya. Hoy en el ensayo, pues, eh, no me fue excelente, tampoco me fue mal, simplemente, eh, hay cosas que corregir. Claro, no, 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 igual, ya en este momento, esta la mente, claro, en este momento ya está la mente. Y tú, ¿qué haces aquí, en mi casa? Ay no, esto es peor que una maldición. Espérate, espérate. Y tú, ¿qué haces vestida así? Así que tú eres supuestamente la infernera. No, 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 te nevas, pero ya de acá, que no te quiero ver, coca bolimunda. Eres una traidora, robanobios. Pero no, la casa no es tuya, mamá. Y hay algo que me ha costado toda la vida y que me costó cuando estuve en mi panamá, me ha costado cuando estuve en el descubierto. No, 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 gracias, eso ya está, 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 está. Para mí con un vasito ya está. Cuando hago conversaciones, cuando hago entrevistas, ¿qué pasa? Que hablo demasiado rápido, creo que mi mente va por delante de mi voz, entonces como que lo quiero tirar todo y la gente a veces no me entiende, entonces es un poquito problema para la actuación, para el tema de la elección y hoy me regañaron un poco porque hablaba muy rápido y tenía que hablar más pausado, así que eso es una de las cosas que tengo que corregir. En tu caso, al menos al principio, yo creo que tu intención es recurrente, es agradar, es ayudar, es ser servicial. O sea que de cualquier punto de vista, digas lo que digas, es por la otra persona. Pero es esto lo que está pasando ahora. Solo que él te busca. Solo que vos tenés que buscar la cámara y no ver la voz. Ah, ok. O sea, está al revés. Al revés. Bueno, chao chicos. Chao, que te vayas. Chao, belleza. Nos vemos mañana. Mañana. Vale. Sí, en verdad me da demasiada risa porque ella desde chiquita nunca, nunca, pero nunca se interesó en hacer ningún tipo de oficio. No sabe hacer en verdad casi nada, ni siquiera freír un huevo yo creo. Así que voy a tener que enseñarle a hacer un par de cosas y ponerla a practicar pronto. Resulta que tengo que aprender a bailar con la escoba. Yo puedo barrer y puedo bailar aparte, pero bailar con la escoba es muy difícil. A ver, voy a buscarte algo en claro, música, para que entres en ambiente. No, yo puedo bailar así, pero ahí tengo un par de cosas. Pero así, me parece. Es el que el lunes me toca lavar toda la ropa. Como ya no saben, ni freír un huevo. Yo no, ya se aprendí en eso. Ay no, Dayana, ya. Se acabó el relajo, ya me cansé de practicar. Vamos a comer. Ya otro día hago otro oficio, otro día prendo a freír huevo y otro día hacemos todo esto. Ha sido un proceso súper largo, súper complicado, bien cansón. He estado rezando y cruzando los dedos para que me salga ese papel. Y pues gracias a Dios me llamaron, me dieron el papel. Así que esta noche voy a celebrar con todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!